hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza recicla tus luces navideñas y redecóralas con unas bellas llamas románticas para san valentín y requieres un juego de luces led navideñas moldes de llamas románticas y corazones cartulinas duplex o de colores detalles para decorar como pisos de tortas stickers botones etcétera tijera lápiz sorbetes pegamento y perforadora no esperemos más manos al aso a la obra ustedes pueden ver mi guirnalda de luces con llamas románticas en la parte superior lo que vamos a hacer primero es ustedes van a descargar nuestros moldes de nuestras llamas románticas y de corazones que están publicadas en nuestras redes sociales lo imprimen pueden imprimirlos al tamaño yo les recomiendo porque están hechos de tal manera que calce en nuestras luces led navideñas aquí tengo el molde de las llamitas y nuestros corazones lo que voy a hacer es calcar las en nuestra cartulina duples que yo lo voy a usar ustedes pueden elegir otro tipo de cartulinas de colores o también puede ser cartulinas con texturas ya eso es la elección primero vamos a calcar nuestra llamita la voy a ubicar sobre mi cartulina y la voy a trazar con lápiz si ustedes desean para que el trazo les salga más exacto pueden apoyarse con una regla aquí ya tengo mi llama trazada sobre mi cartulina ahora lo que voy a hacer es trazar mi molde de corazón la cartulina duplex viene siempre dos colores color blanco y el color natural yo en este caso para mi guirnalda estoy utilizando el color natural de la cartulina el color blanco lo estoy usando solamente para trazar que vendría a ser el reverso de mis figuras que voy a colgar en mi guirnalda ahora voy a seguir recortando la llamita y finalmente concluimos con el corte de nuestra llamita una vez que ustedes ya hayan cortado la cantidad necesaria de llamitas y de corazones porque va a depender de la cantidad de bombillas que tenga su juego de luces yo en este caso he elegido una de 100 bombillas ustedes pueden elegir de más o de menos cantidad y ya va de cada uno elige la cantidad de llamas por lo menos yo les recomiendo que sea una docena más o menos de llamitas y dejándolas a un espacio de cada dos o tres bombillas para que se puedan lucir cada una de ellas al igual que los corazones en el caso de ustedes empleen juego de luces de 100 bombillas ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente en el nuestro diseño tenemos nuestra silueta en esta llama pero a la vez he colocado en un puntito que aquí es donde va a ser el ojo de nuestra llamita y va a introducirse aquí la bombilla y lo mismo lo vamos a hacer en nuestro corazón ahora vamos a perforar tanto nuestra llamita como nuestro corazón voy a ubicar donde realice la marca y perforo ya tengo el orificio por donde va a introducirse la bombilla lo mismo hago con el corazón manteniendo el centro ya tenemos nuestras piezas con nuestro orificio ahora lo que vamos a hacer es decorar los yo he empleado estos pisos de tortas pequeños sticker de corazones rojos y botones que también los tengo con diseños ustedes los bien lo pueden reemplazar con otro tipo de bases también hay sticker en micro poroso hay botones en color entero inclusive botones con figuras ustedes pueden variar primero voy a seleccionar este piso de torta que va a reemplazar por lo general las mantitas que llevan sobre el lomo las llamas ubico el piso de torta y lo coloco luego aquí va a ser el sticker voy a pegarlo con en este caso voy a emplear silicona caliente ustedes también pueden emplear silicona fría o cualquier otro tipo de pegamento un poco de la silicona presiono y luego por el derecho hago lo mismo y ubico y en la parte trasera de mi figura de corazón coloco silicona y ubico mi pieza y así nos va a quedar nuestra llamita romántica para decorar este día de san valentín ahora vamos a continuar con el corazón yo lo que hice fue seleccionar mi botón rosado para que la gama de colores que emplee sobrenatural sea el blanco el rojo y el rosado también agregó pegamento y lo ubico en el centro y así queda nuestro corazón que también va a decorar nuestra guirnalda para san valentín para ubicar estas piezas sobre mi guirnalda utilice sorbetes el diámetro de cada sorbete ingresa muy bien en cada una de nuestras bombillas de nuestra guirnalda yo los he cortado de un centímetro y medio de largo que vendría a ser el largo del soporte hasta la bombilla emplearlos de papel si ustedes también pueden emplear otro tipo de sorbetes que también hay de plástico y en este caso los tenía en color fucsia con corazones rosados que también combinaba con mi guirnalda lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a introducir en el ojito de nuestra llamita nuestro sorbete de un centímetro y medio así lo vamos a dejar y lo vamos a reservar lo mismo vamos a hacer con nuestro corazoncito y así lo dejamos ahora los vamos a ubicar en nuestra guirnalda ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora aquí tengo mi guirnalda de luces la tengo encendida ya la tengo avanzada tengo varias varios corazones y llamas ya ubicado vamos a hacer lo siguiente ustedes como tengo acá en los corazones realizan pegan toda la decoración introducen los sorbetes no se olviden de cortarlos de un centímetro y medio lo que vamos a hacer es eligen la bombilla y lo que van a hacer es introducirlo así y va a quedar colgada no se preocupe no se va a resbalar nada no les va a pasar nada vamos a seguir aquí vamos a ubicar ahora un corazoncito en todos ahí se queda vamos a ubicar uno más y así ustedes sucesivamente van a ir ubicando sus corazones y llamitas en su guirnalda de luces hasta concluir con todas las bombillas que tengan espero que les guste es un trabajo muy fácil reutilicemos cosas que ya tenemos en casa en este caso me ha apoyado de guirnalda de nuestras luces led navideñas muchísimas gracias por su preferencia suscribirse a nuestro canal le me gusta a todos nuestros vídeos compártan los síganos en redes sociales muchísimas gracias